Hoy esta gorda preciosa es parte de la familia y vamos a conocer a Cachito y a Princesa. Ay, ¿qué Cachito se va a poner celoso? Qué gorda te va a llamar, preciosa. Por ahora, oso tiene a Cachito y a Princesa allá arriba entretenidos. Mientras llegaba a la cocina. Y ahora es momento de llamarlo a ver qué van a hacer Cachito y Princesa. Quiero conocer a tus hermanitos. Quieres conocerlos. ¿Por qué eres tan hermosa? Bienvenida a la familia, mi reina. Espero que seas muy, muy feliz. Bueno, ahora sí. Vamos a ver cómo reaccionan Cachito y Princesa. Llama, papá. Llama. Papi. Ok, están listas. A ver, mira que sí. Vení tres, dos, uno. Vayan a conocer a su hermanita. Anda, Cachito. Anda, corre. Vamos, mami. Vamos a conocer a tu hermanita. Corra. Cachito, ven. Princesa, ven. Ahí va, Princesa. Mi amor. ¿Quién es? Mira, mi amor. ¿Quién es esta? Mamá, ¿quién es esta? ¿Qué me trajiste? Mira Cachito, mira. Dale, mi niña. Suéltalo, suéltalo, mi amorcita. Mira. Con amorcito, ¿sí? La voy a soltar. A ver. Córtese bien. ¿Qué estás ayudando? Pero es que el dedo que tiene miedo le encanta. Esto. Mira como le hace chiste a Princesa, mira. Mi amor, está buscando que se te cuide. Chito, mira. ¿Quién es esta, mamá? Princesa anda a saludar con un niño, no se movió esa. Está novioso, soy chito. Está como un poquito increíble. Como princesa. ¿Cómo le ha saludado a tu niño? Ay, 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 ay. ¿Cómo le ha saludado a tu hermanito? ¿Cómo le ha saludado a tu hermanito? Mi vida, mira. Es tu hermanito, mi amor. Está así como un poquito como que no me encantó, mamá. Es tu hermanito. Ay, mi amor. Mi amor, ¿qué ha saludado? Saluda a tu hermanito. Saluda, mi amor. Mira, mira, parece que es chito. Con amorcitos, ¿sí? Mi vida, mamá te ama. No te pongas celosa. No quiere. Tú eres el mayor. Convienes a tu hermanita, ¿sí? Dile, tenemos una nueva integrante en la familia. Hay que enseñarles la convivencia del hogar. Hay que enseñarles dónde no hacerse pipí y popó. Mira, ella se le acostó al lado, ¿qué? Y se fue. ¿Qué es eso? ¿Qué, mi amor? Ay, mi amor. Esto va a ser un trabajo arduo. Tu hermanito todavía como que no. No es que no te quieran. Ellos te aman. Pero les toma un poquito de tiempo. ¿Verdad? La adaptación. Con veces. Haz tu madre. Te reto a darle like a este video y suscribirte en 5, 4, 3, 2, 1. Dale like y suscríbete. O tendrás pesadillas esta noche. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Oigan, yo pensé, en serio, cuando la vi, que iba a ser como más tranquilita. Pero esta niña es tremenda. Tiene una energía bella. Miren cómo salta. Ay, sí. ¿Cómo salta? Mira, mira, mira. Mira. Mira cómo es su cachito bueno. Ay, qué cómica. Ella va a ser la que va a poner carácter en esta familia. ¿Vieron ese carácter? Es mujer de ese poder. Yo pongo carácter porque yo soy la arena. Y esta cosita preciosa que se robó en nuestros corazones ya tiene Instagram oficial. Así que corre a seguirla. Está como Nanny Angel TV. Así que córrele para que seas uno de los primeros nanny lovers. Mira, gorda, linda. ¿Te gustó el peluche, ah? Ay, qué cosa tan bella. Ay, qué cosa tan hermosa. ¿Vas a dormir con mamá hoy? ¿Vas a dormir en la cama? Ya no van a ser solo dos. Ahora son tres en la cama. Y mamá y papá somos cinco. Ay, gracias a tu hermanita, mi amor. Ay, mi hijita tiene una puta mano. Tiene una gordita. Una gordita. Ay, no. No, no. Leí. No, princesa. No, no. Es una gordita, amor. No, 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 por no. Ay, acaba de pasar un susto terrible. Princesa le acaba de tirar a morder a la Gordy. Me asusté mucho. Pensé que la había mordido, ¿verdad? Pero fue como que nada más el... No se le puede ni acercar mucho porque la princesa se para y se va. Pero no me preocupa porque yo sé que es cuestión de tiempo. Siempre pensé que Cachete iba a ser el más difícil porque él es súper celoso y súper territorial. Y como fue el primero, además, y él estaba solito y disfruta mucho como de su espacio, de su privacidad. Él dirá, mamá, yo no quiero mascotas. Usted no se preocupe que usted va a ser muy amada. Tú eres una cosita hermosa, divina. Muy consentida y muy amada. Quiero despertar. Ay, amor, ¿qué será? ¿Será que me enamoro? ¿Será? Porque mi corazón, son, son. Está sonando más duro que un reggaeton, ton, ton. Imaginándome que me besa. ¿Será que estoy mal de la cabeza? ¿Será? ¿Será? Ay, ¿quién llegó? ¿Quién no puede estar sin mamá ni un segundo? ¿Quién no puede estar sin mami, ah? Ay, mi amor, se quiere subir. ¿Te quieres montar en el pechito de mamá? Ay, ay, sí, mamá, sí. ¡Súbeme, súbeme! Ay, Dios. ¿Qué es esto? ¿Cómo hago yo? No, ¿cómo hago yo? No es tan llenita. Mi reina, si seguimos así, vas a acabar con mi carrera profesional. Mamá no va a querer hacer más nada, sino cargarte y besarte todo el día. Mamá no va a querer trabajar más. Que no voy a querer hacer nada, ni grabar videos, ni hacer música, ni nada. Estoy perdidamente enamorada. Conejita salterina. ¿Quién se hizo pipí aquí? Lo estás tapando para que mamá no lo vea. ¿Qué es eso? ¿Quién se hizo pipí ahí? ¡Tochina! Mami, enamóralos, anda. Enamóralos, mi vida. Ayúdame a elegirle un nombre a tu hermanita. ¿Cómo le vamos a poner de nombre a esta gorri linda? ¿Cómo te vas a llamar? ¿Y qué nombre le pondremos matar y lerilerón? Anda a jugar, anda. Ay, ¿qué es eso? Mira, no quieren. Yo pongo carácter porque yo soy la arena. Realmente los dos están como... Como un poquito a la defensiva. Como... ¿Y quién es esta? ¿Quién es esta ranita saltarina? Me encanta como corre, como salta. Es súper tierna, pero también es súper juguetona. Es una loquita. Y no te preocupes que mamá se va a encargar de que te amen, de que te adoren, de que jueguen contigo todo el día. Que chistes princesas te van a amar, mi amor. Pero es una cosita preciosa, divina. Ay, veo un cambio en la actitud de princesa, ¿viste? Sí, ya está abriendo la boca, como haciendo... Ajá, está jadeando, está como un poquito más tranquila, ya lo está acertando. Cachito, sí está un poquito como molesto. Mira, la dejaron aislada, la dejaron aislada, mira. Ellos aquí y ella allá. Ten paciencia, ellos te van a amar. No, que no hay que chavar. Mira, y si llamas a princesa para hacerle cariño, ¿tú crees que vas a ir? Llámala para ver. ¿Eh? ¿Princesa, ven? Ven, mi amor. Ahora sí, ahora sí va, porque se fue. Mira ahí, le cayó por aquel lado, cuidado. Cachito me busca, no, Cachito, ve con ella. Ay, Dios, me vas a morder. Ay, Dios, ¿qué es eso? ¿Qué haces? No, güey, para, güey, para, güey. Ay, Dios mío. Está loquito. ¿Ustedes quieren ver cómo está la princesa? Mira. Mi vida, te tiene cansada. Te tiene agotada, mi amor. Ella dirá, mamá, trajiste un terremoto a esta casa. Que Cachito no te vea. Mira, estás comiendo la comida de Cachito. No, 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 no. No, gordita, no. Ese no es para ti. Ay, no, esa no es tu comida, malvada. Princesa, ¿por qué estás así, mi amor? Relájate, a ver. Vamos a hacerle un masaje relajante a la niña. Relájate, mi amor. Mira, es tu hermanita. Es un bebé. Tú más que tienes que enseñarle. Ten paciencia, mi amor. A ti te encanta jugar, te encanta correr, te encanta... Ay, Dios mío, me acabo de salir. Ay, es que tú eres fastidiosita. Ella es fastidiosita. No, no es fastidiosa. Ven, mi gorda, ven. Aquí, mi amor, ven con papá. Ay, mira, 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 mira. El Raspicui. Ay, Raspicui. Ay, Raspicui. Y se dio un cabezazo y princesa loyó todo y se rió allá. Mira, ay, te burlaste. Mira, traviesa, traviesa. Ay, Dios mío, eres muy traviesa. Mira, y tú no tienes nombre. ¿Cómo te vamos a llamar a ti? Dios mío, te vamos a llamar... Rayo Veloso. Raspicui. Doña Terremotico. Ay, Dios, casi vuela. El perro volador. Creo que esto va a ser un poquito más difícil de lo que pensé. Cachito y princesa son perritos que están acostumbrados a su espacio y a pesar de que son súper sociales y les gusta mucho jugar, nunca han convivido con otros perritos. Así que presiento que esto va a ser un proceso largo y de mucha paciencia. Aún así, estoy segura de que la van a amar y muy pronto estarán los tres correteando felices por toda la casa. Dale like si te gustó y suscríbete si quieres ver más videos con estos tres terremoticos en la Angel House. ¡Los amamos! Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!